Espero que siempre guarden en sus corazones los sentimientos que han experimentado esta noche y el consejo inspirado que han recibido. Ahora tendré privilegio de dirigirme a ustedes, y al finalizar mis palabras, el coro entonará un pupurrí de Sublime Salvador, y Siento el amor de mi Salvador, con Daphne Rullian, una damita de la estaca Heights de Bountiful, Utah, en el violonchelo. Desde mi ventana en las oficinas de la iglesia, tengo una visita espectacular del Templo de Solake. Todos los días veo al ángel Moroni como un brillante símbolo de no solo su fe, sino la nuestra. Me encanta Moroni, porque en una sociedad deteriorada, permaneció puro y leal. Es mi héroe. Él solo permaneció firme. Siento que de alguna manera se encuentra en lo alto del Templo hoy, llamándonos a tener valor, a que recordamos quiénes somos y que seamos dignas de entrar al Santo Templo, a levantarnos y brillar, y permanecer por encima del clamor del mundo, y, como dijo Isaías, vengamos al monte de Jehová, al Santo Templo. Reunidas hoy están las hijas escogidas del Señor, y no hay ningún grupo más influyente que defienda la verdad y la rectitud en el mundo como las mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Veo su nobleza y conozco su identidad divina y destino. Se distinguieron en la vida preterrenal. Su linaje conlleva convenios y también promesas. Han heredado los atributos espirituales de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Un profeta de Dios una vez se refirió a cada una de ustedes como la esperanza radiante de el futuro. Estoy de acuerdo. En un mundo con grandes desafíos, su luz brilla intensamente. Estos días inolvidables son sus días, y ahora es el tiempo para que las mujeres jóvenes en todas partes se levanten y brillen, para que su luz sea un estandarte a las naciones. Un estandarte es una medida mediante la cual se determina la exactitud o la perfección. Debemos ser una norma de santidad para que el mundo entero nos vea. La nueva versión para la fortaleza de la juventud contiene las normas que deben ver con exactitud y las bendiciones prometidas si lo hacen. Las palabras que se encuentran en este folleto son normas para el mundo, y vivir estas les permitirá saber qué hacer para llegar a ser más como el Salvador y ser felices en un mundo cada vez más oscuro. Vivir las normas las ayudará a ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo, y en el mundo que viven, necesitarán esa compañía para tomar decisiones que determinarán su éxito y su felicidad futura. Vivir estas normas las ayudará a ser merecedoras para entrar en los santos templos del Señor y recibir allí las bendiciones y el poder para hacer y guardar convenios sagrados. Cuando nuestra hija Amy era una niña, le gustaba observar todo lo que yo hacía mientras me preparaba para ir a la iglesia. Después de observar mi rutina, se peinaba, se vestía, y entonces me pedía que le pusiera un poco de brillo. El brillo al que se refería era una crema espesa y pegajosa que usaba para prevenir las arrugas. Yo se lo ponía en las mejillas y en los labios. Ella sonreía y decía, Ahora sí, estamos listas. Lo que Amy no se daba cuenta es que ella ya tenía ese brillo. Su rostro brillaba porque era pura, inocente y buena. Ella tenía el espíritu y se notaba. Me gustaría que cada mujer joven esta noche entendiera y supiera que su belleza, su brillo no radica en el maquillaje, las cremas pegajosas, el vestido, ni peinados de moda radica en su pureza. Cuando viven las normas y son merecedoras de la compañía del Espíritu Santo, pueden tener un impacto poderoso en el mundo. Su ejemplo, aún la luz en sus ojos, influenciar a los demás que ven ese brillo y querrán ser como ustedes. ¿Dónde consiguen esa luz? El Señor es la luz, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Una luz divina aparece en nuestros ojos y semblantes cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Es de esa manera que obtenemos nuestro brillo. Y como todos pueden ver, la crema realmente no funcionó para mis arrugas. El llamado para levantarnos y brillar es para cada una de ustedes, para guiar al mundo en una causa poderosa, para elevar las normas y conducir a esta generación a la virtud, la pureza y a ser dignas de ir al templo. Si desean hacer una diferencia en el mundo, deben ser diferentes del mundo. Joseph F. Smith dijo a las mujeres de su época, No corresponde que ustedes sean guiadas por las mujeres del mundo. Ustedes deben guiar a las mujeres del mundo en todo lo que sea purificador para los hijos de los hombres. Estas palabras siguen siendo verdaderas hoy en día. Como hijas de Dios, nacieron para ser líderes. En el mundo en que vivimos, su habilidad para dirigir requerirá la guía y la compañía del Espíritu Santo, que les dirá todas las cosas que debéis hacer, al reconocer y confiar en su orientación e impresiones. Y dado que el Espíritu Santo no habita en templos impuros, cada una tendrá que analizar sus hábitos y corazón. Todas tendremos que cambiar algo y de qué arrepentirnos. El padre del rey Lamoni dijo en el libro de Mormón, Abandonaré todos mis pecados para conocerte. ¿Estamos dispuestas a hacer lo mismo? Un grupo de jóvenes en Creek, Arizona decidió levantarse y brillar y guiar a los jóvenes de su comunidad a vivir las normas para la fortaleza de la juventud. Cada uno escribió en su diario algo que, a su parecer, los estaba deteniendo o lo que querían cambiar en su vida. Y cavaron un hoyo. Se reunieron y arrancaron la página del diario y lo tiraron al agujero. De la misma manera que el pueblo de Amón lo hizo en el hirno de Mormón con sus armas de guerra. Enterraron esas páginas y ese día hicieron un compromiso de cambiar. Se arrepintieron. Decidieron levantarse. ¿Hay algo que necesiten cambiar? Pueden hacerlo. Y arrepentirse. Y gracias al infinito sacrificio expiatorio del Salvador, Él hizo posible que tanto ustedes como yo podamos cambiar, volvernos puros y limpios nuevamente, y llegar a ser como Él. Nos ha prometido que cuando lo hagamos, no recordará más nuestros pecados y errores. A veces parece casi imposible seguir brillando. Se encuentran tantos desafíos que nublan la fuente de toda luz que es el Salvador. A veces el camino es difícil e incluso puede parecer que una espesa niebla oscurece la luz. Así fue con una jovencita llamada Florence Shadwick. Desde los 10 años, Florence descubrió que era una nadadora talentosa. Cruzó el Canal de la Mancha con una marca de 13 horas y 20 minutos. A Florence le encantaban los retos y más adelante intentó nadar entre la costa de California y la isla Catalina, a unos 42 kilómetros. En esa ocasión, Florence se sintió cansada después de haber nadado por 15 horas. Una niebla espesa impedía la vista de la costa. Su madre estaba junto a ella en un bote y Florence le dijo que pensaba que no iba a poder terminar. Su madre y su entrenadora la animaron. Pero ella, lo único que podía ver era la niebla. Abandonó la carrera y descubrió que se había vencido a solo un kilómetro y medio de la costa. Más tarde, cuando la entrevistaron y le preguntaron por qué había abandonado la carrera, confesó que no fue el agua fría ni la distancia. Ella dijo, me derrotó la niebla. Tiempo después, intentó la carrera nuevamente y una vez más se levantó una niebla espesa. Pero esta vez continuó hasta que llegó a la orilla con éxito. Cuando le preguntaron qué había hecho, dijo, mantuve una imagen de la costa en mi mente a través de la espesa niebla y a lo largo de la carrera. Para Florence Chadwick, la costa era su meta. Para cada una de nosotros, el templo es nuestra meta. Jovencitas, percanezcan enfocadas. No pierdan la visión de sus metas. No permitan que la espesa niebla de la polución y la desalentadora voz del mundo les impida vivir las normas, disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y ser dignas de entrar en los santos templos. Mantengan siempre en sus corazones y sus mentes la visión del templo, la casa sagrada del Señor. Hace algunos meses me encontraba en el cuarto celestial del templo de Reno Nevada. La luz que entraba era brillante y se hizo aún más gracias a la araña de cristal que reflejaba las múltiples facetas talladas en un arco iris de luminosidad por todas partes. Me maravilló pensar que el Salvador es la luz y la vida del mundo. Y que es su luz lo que debemos levantar y reflejar. Nosotros somos los pequeños cristales que reflejan su luz, y para hacerlo, debemos estar limpias y libres del polvo del mundo. Al encontrarme en el templo ese día, escuché nuevamente en mi mente el llamado de Moroni, despierta y levántate del polvo. No toques el don malo ni la cosa impura. Despierta y levántate, y vístete tus ropas hermosas, oh hijas de Sion. Y que se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Las bendiciones prometidas del templo se extienden no solo a ustedes, sino a todas las generaciones. Al hacer el templo, someta su influencia para bien sobrepasar a tiempo y lugar. Y la obra que realicen, ya sea se va a cumplir el cumplimiento de la profecía. En la conferencia general pasada, me emocionó cuando escuché al élder David Benner invitarlas a estar anhelosamente consagradas a escribir su historia familiar y a efectuar la obra en el templo por aquellos que ya no están aquí y que no habían recibido las bendiciones del evangelio restaurado. Cuando él las invitó, mi corazón latió fuerte. En Doctrina y Convenios leemos acerca de otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos, incluso la construcción de templos, y la realización en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos. Este es su tiempo de ser dignas y obtener una recomendación para el templo. Este es su día y al hacer esta obra, se convertirán en salvadores del monte de Sion. El élder Nelson dijo, La influencia de las mujeres jóvenes de la iglesia como un gigante dormido se despertará, levantará e inspirará a los habitantes de la tierra con una fuerza poderosa para la rectitud. Levántense y ocupen sus lugares en los eventos gloriosos que determinarán su futuro y el futuro del mundo. Este es el momento, bandera alta en el monte se hizo, oh pueblo contemplad, al mundo se alzó. Jovencitas, ustedes son la bandera. Sean virtuosas, puras, y busquen la compañía del Espíritu Santo. Entierren sus pecados y transgresiones y permanezcan enfocadas. Y no dejen que la niebla de la polución moral oscurezca sus metas. Pónganse su brillo, testifico con todo mi corazón que Dios vive, y que Él iluminará nuestras vidas al acercarnos más a Su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ruego, como Moroni, que nos levantemos y brillemos para que nuestra luz sea un estandarte a las naciones. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.